Yo siempre he sido cortante, creo que siempre he sido así en la prensa y no sé si tendrán un video mío atrás, hay que preguntarle, yo sabe si tienen un video mío atrás siempre he sido cortante en prensa y siempre he sido mi estilo, siempre trato de contestar lo que me preguntan con pocas palabras